Las principales especies que dieron vida a este puerto desde que se inició fue la sardina, el camarón, la langosta, el pescado de fondo. Afortunadamente tenemos la ballena gris, que es una especie que año con año se reproduce en esta zona, ya que hace millones de años que ellas son nativas de aquí de Baja California Sur. La mayor parte de la ballena gris es nativa de Baja California Sur. ¿Por qué? Porque aquí nacen, aquí se reproducen y migran por diferentes motivos.